Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos, ando buscando, ando buscando una, una, ando buscando una canción en el YouTube. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, gusto saludarlos a todos los que ya están llegando, a todos los que ya están conectados, a todos los que ya están en línea, buenas noches. Señoras y señores, como todos los días, de lunes a viernes, de diez de la noche a once de la noche, hoy casi diez, veinte de la noche, pero la verdad es que saludos, Figueroa, para cuándo las luchas, Mario, las luchas siguen, allá ustedes en Tijuana, no, pero acá en Monterrey la lucha sigue, Ciudad de México la lucha sigue, Tulancingo la lucha sigue, qué chulada de playera, papá, es que aquí está, justamente estaba buscando esa canción, estaba buscando esta canción, a ver si logro encontrarla, ahí está la playera, Conan Watifor, Conan Watifor, ahí está, buena noche para todos, señoras y señores, los invito a compartir la transmisión, los invito a compartir la transmisión, ha sido oficial, ha sido oficial que el Consejo Mundial de Lucha Libre está de vuelta para el próximo día, veinticinco de septiembre, veinticinco de septiembre, en donde estarán celebrando un aniversario más, aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, próximo veinticinco de septiembre, y si habrá aniversario, está horrible la playera, Rubén, no me digas que está horrible, eso nadie te lo cree, Rubén, que tú tengas un hate contra Conan Big no quiere decir que esté horrible la playera, miren nomás, Conan Watifor, ahí está la playera, y atrás dice, you can see me, a ver, a ver si se ve completa, Conan Watifor, Conation, yo soy parte de la Conation, definitivamente, error sería no ser parte de la Conation, ha sido oficial que el Consejo Mundial de Lucha Libre está de vuelta para el próximo veinticinco de septiembre, la noticia se dio a conocer el día de ayer a través del Consejo Informa o el Noti Consejo, como lo quieran llamar, lo que hacen los miércoles con Julio César Rivera, que por cierto me tiene bloqueado, dio la orden de que ningún luchador del Consejo Mundial me diera entrevistas, saludos hasta Atlanta, Georgia, saludos, y hay dos cosas a resaltar, la primera de ellas, que mencionaron que no habrá lucha de apuesta, de máscara, ni de cabellera, sino que se van a poner en juego todos los campeonatos que tiene actualmente el Consejo Mundial, y vaya que son bastantitos campeonatos, vaya que son varios campeonatos nacionales, campeonatos de la empresa, etcétera, etcétera. Lo cual me da gusto. El día de ayer, justamente, hablábamos sobre el tema de darle valor a los campeonatos. Me da gusto, es como una noche de campeones, cómo van a poder vivir las emociones del Consejo Mundial a través de Ticketmaster Live, que es algo parecido a lo que se hizo con Caos Lucha Libre en pasado mes de mayo, en donde transmitieron a través de Arema Ticket, y donde tú tenías que comprar un boleto electrónico, te daban tu password, y con ese podías ingresar. El día de hoy escuchaba una entrevista, con Crazy Boy, de DTU, donde hablaba sobre el tema de educar a la afición sobre las plataformas digitales y los boletos digitales, los pases digitales. Ahora vas a hablar del Consejo Mundial, Raúl, constantemente hablo con el Consejo Mundial, Raúl. Constantemente hablo del Consejo Mundial. Yo me imagino que la mayoría de la afición, pero tú eres triste a... Te voy a platicar que dentro de las cosas que hago, tal vez muchos no lo saben, tengo una agencia de publicidad, y en Monterrey, todas las marcas patrocinadoras, tanto del Consejo Mundial como de AAA, cuando vienen a Monterrey, con la agencia de publicidad terminamos ayudándole a ambas empresas. Una cosa es lo que tú ves aquí, otra cosa es lo que yo me dedico a hacer. Qué bueno que te tenga bloqueado, Julio César, Figueroa, te tiene bloqueado por la política de las empresas, tú apoyas a AAA, casi le haces fiesta a la AAA, por eso Julio César te bloquea. Que pongan fotos de los aficionados, así como el estadio de las chivas. Esa sería una gran idea. Señores, qué opinan sobre el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre? Qué opinan sobre esta idea de que se va a realizar luchas de campeonato? Y qué opinan sobre qué luchas deberían de realizarse? Si mal no recuerdo, el último guerrero tiene uno de los campeonatos, tiene un campeonato, yo creo que el último guerrero debería exponer ese campeonato y a quien deberían de llevar ese bandido, porque por lo que entendí, la afición será quien decida los rivales de los actuales campeones. Eres tú anti AAA, yo soy anti AAA, yo soy anticonsejo, yo soy anti todo, yo maté la lucha libre y soy el cáncer, yo hago de todo. Conan B. contra Newarka, contra Cepin. Ok, por lo que entendí en esta parte del consejo es una dinámica similar, por lo que entendí, a lo que también se manejó con lucha fighter, donde tenían la dinámica de que el público decidía. Ojo, yo no estoy diciendo que es una copia, para nada. Es una dinámica parecida. Pero me gusta mucho varias cosas. Y ayer justamente lo platicaba con gente del Consejo Mundial. Me gusta que las luchas van a realizarse a una caída. Vaya, por fin, el Consejo Mundial evolucionó. El Consejo Mundial hace luchas a una caída. Una caída. Pero al mismo tiempo, voy a extrañar la de a dos de tres caídas. A mí me gustaban las luchas a dos de tres caídas en el Consejo Mundial porque las hacían con un tiempo a veces más corto que una caída. A veces las luchas que hace el Consejo Mundial a dos de tres caídas eran más rápidas que las de una caída. Y eso a mí me gustaba mucho. Algo que admiro y respeto del Consejo Mundial es que ellos anuncian su evento 8, 8, 15, 8, 30 de la noche. A esa hora están empezando. Entre lucha y lucha no pierden tiempo. Se está saliendo uno y ya están entrando los otros. Eso es algo que admiro del Consejo Mundial. La transmisión que hicieron el pasado viernes, de hecho lo hicimos aquí en una transmisión, me gustó bastante los tiempos. Me gustaron bastante los tiempos. Creo que manejaron muy buenos tiempos. A mí me gustó. Y ahora con este aniversario vi varias cosas. La primera. Últimamente el Consejo Mundial ha tenido mucha interacción digital y más contenido a través de las redes sociales. Si ustedes van al canal de YouTube, definitivamente tienen más contenido. Dice Raúl Rico, eres chico del Conan. ¿De cuál Conan? Porque ahorita traigo playera de Conan B. Conan o Conan B. Dice saludos desde Puerto Rico. Saludos AVI hasta Wrestling Empire que andan por aquí en el podcast de Puerto Rico. Vi también este cambio del Consejo Mundial. El promocional que hicieron, el demo o el promo, el video para anunciar la función de aniversario, lo vi bastante moderno a comparación de lo que ellos están acostumbrados a hacer. Y eso es bueno. Raúl Rico, te van a correr de la triste A. Yo no trabajo para AAA. Gracias por darme la noticia de que me van a correr de AAA. Yo no trabajo para AAA. Yo trabajo para Grupo Multimedios. Dice por acá, saludos hasta Ciudad de México. Roberto, lees todo menos a mí. Haz la lucha de Conan contra Wagner. Conan B. Me refiero a que es Conan B. Playera de Conan B. Contra Wagner. A mí también me gustaría que ya se realizara la de Conan B. Contra Wagner. Dice Avi y Maldo, muchos cambios interesantes en el Consejo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Brandon Borrego, saludos señor Figueroa de parte de mi papá Shakira. Saludos a tu papá Shakira. Saludos a Shakira. Saludos a Ciudad Victoria. Sale de la TV, de la TV SMLL, empieza a transmitirse por YouTube y por Facebook Live y empiezan a levantar. Es que de hecho Manny López, el Consejo Mundial durante mucho tiempo vivió nada más transmitiendo por Internet. Ni siquiera ocupaban a la televisión. Ni siquiera ocupaban a la televisión. Último Guerrero contra Hechicero sería muy buena lucha. Muy buena. Aunque me agrada más Último Guerrero contra Bandido. Creo que se quedó pendiente algo con Bandido. Sí, yo sí le pongo Oxxo y Casa Bandido. Y definitivamente Último Guerrero Bandido se quedó pendiente. Que hagan un buenísimo 2020. Eso no va a suceder. Incluso sé que hubo una empresa de talla mundial. Esta noticia es una empresa de talla mundial. Mundial. Pero me dijeron una bomba. Me dijeron el nombre. No lo puedo decir porque ahí viene una noticia que está en las próximas semanas. Y que intentaron juntar otra vez al Consejo Mundial y a la AAA. Y no quisieron otra vez ninguno de los dos. No quisieron. Y eso que era una empresa mundial. Y no quisieron. Mi querido Toño. Saludos Robert. ¿Qué opinas Atlantis? Hijo del Santo. Sería un parteaguas para la lucha libre. Jerry Ratón. Vaya, vaya. Mi buen Roberto. Saludos. Ya te esperamos en Tampico pasando la pandemia. De hecho vi que subieron un video donde andaban ahí por las calles en Tampico. En una esquina. Creo que estaban haciendo como una lucha en una esquina. En un crucero. Con Crazy Boy. Por ahí lo vi. Y ahora vi que van a luchar como en un hospital abandonado. Con... Con Crazy Boy. Y vi que iba a luchar aborto. Y no me acuerdo quién más. Que iban a ser como un... Un hospital que creo que el gobierno había dejado desamparado. Dejaron de meterle mano. Y que estos locos quisieron hacer una función de lucha ahí. Y ahora iban a hacerla por allá. Este... Realmente increíble. Roberto. ¿Para cuándo hacen funciones en Coahuila? Pues la más reciente la hicieron en la Comarca Lagunera. La hicieron en Torreón. Y ahora acabo de ver que clausuraron un lugar porque estaban haciendo una función clara. Personas. Y que había 200 personas y la tuvieron que clausurar. Increíble. Este... Dice... Por acá. ¿Qué te importa? ¿Qué tan bien crees que acogieran... Ah... ¿Qué dicen? ¿Qué tan bien crees que acogieran los aficionados si el Consejo Mundial hiciera una especie de torneo para volver a ponerle la tapa a alguno de los que ya haya perdido? Es pésima idea, pero estaría cool. No. La gente del Consejo no reaccionaría bien a eso. Este... Eduardo González dice... La lucha estelar del aniversario debe de ser por el Campeonato Mundial completo. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Definitivo. Tienes toda la razón. Debe de ser por el Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Debe de ser así. Estoy... De que debe de ser una lucha de esta índole, de esta categoría. Dice por acá... De la salud del cibernético. Supe que el día de ayer lo metieron al hospital y que el día de hoy había sido intervenido quirúrgicamente. La foto es bastante alarmante. La foto es bastante preocupante. Me imagino que estaba sedado. Me imagino que estaba tal vez en recuperación. Pero no se veía nada. Creo que los humanos en general le tenemos miedo al hospital. Y más los luchadores que el hecho de operarse implica tiempo sin trabajar. Y yo creo que el ciber fue de los que se esperó hasta llegar a la parte final. Y por eso tuvieron que operarlo de urgencia. Intervenirlo quirúrgicamente. Supe que ya estaba en recuperación. Le mandamos un fuerte abrazo al ciber. De hecho, hoy algunos compañeros de él me preguntaron. A pesar de que tienen resillas luchísticas, pues existe un cariño entre ellos. Cheneque y aborto. Dice... No es viable que regrese el Hijo del Santo al Consejo Mundial por algún campeonato. No por máscaras. De hecho, lo comentaba el viernes o la semana pasada. A mí me encantaría que simplemente regrese el Hijo del Santo. No vaya por máscaras. No vaya por cabelleras. Que no vaya por campeonatos. Que se presente el Hijo del Santo. Nada más que se presente el Hijo del Santo. El Hijo del Santo y Atlantis contra Negro, Casas y Felino. El Hijo del Santo, Máscara Sagrada y Atlantis contra Felino, Negro, Casas y a lo mejor regrésate a Heavy Metal. O Satánico, Negro, Casas, Felino contra el Santo, Atlantis y Octagón. O Fuerza Guerrera, Negro, Casas y Blue Panther contra el Santo, Octagón y Atlantis. ¿Alguna combinación así? Definitivamente me gustaría ver al Santo. Bandido no se ve bien en el Consejo. Él es independiente y es donde da sus mejores luchas. Yo creo que sí se veía bien cuando luchaba con el último guerrero. Hagan una lucha de Carístico contra Wagner. ¿Qué crees que falte para que Místico y Carístico se jueguen el nombre? Híjole. Yo creo que falta tiempo. Falta tiempo. Definitivamente falta tiempo. Último guerrero es el campeón completo de la empresa. El terrible es el campeón nacional completo. ¿Qué pasó con Octagón? Octagón, pues allá anda Octagón. Ahí anda Octagón. Ahorita el hecho de preguntar como específicamente por un luchador. Pues realmente ahí andan todos en las redes. Ahora sí tienen tiempo para las redes. Ojalá que ahora entiendan la importancia de las redes. Porque a veces a un promotor les pedían videos y esa publicidad no sirve. Ojalá que ahora entiendan que la publicidad de Facebook sí sirve porque toda la gente está en el Facebook. Ojalá que esta pandemia le ayude a la lucha libre para que entiendan que el Facebook es importante. Para que vean que hasta calentar rivalidades en Facebook es importante. Si no, ¿por qué surgió el tema de Rush contra Psycho? Si no, ¿por qué surgió el tema de Atlantis contra El Santo? Es una lucha que surgió por el internet. Les critiquen esas luchas. Dice Raúl Rico, que es el mejor comentario de lo que he escrito en la noche. Se negro, cazas y fuerza guerrera contra El Santo y Blue Panther. Es que Blue Panther realmente, mi querido Raúl. Blue Panther para mí sigue siendo un ícono de los rudos. A mí me sigue gustando, ayer justamente lo platicaba con un amigo del Consejo Mundial. Yo todavía creo que hasta WWE nos da una cátedra de la psicología del rudo contra el técnico. ¿Qué playera traes? Mi playera de Conan Big. Ahí está. Conan Big Watifor. Y atrás dice Yuka Encime. ¿Quién tiene el campeonato universal? De hecho, estoy buscando la lista completa de los campeones del Consejo Mundial. Estoy buscando la lista completa para poder dar un poquito a la imaginación, pero me gusta. Lucha de campeonato de mujeres, Dalís contra Lluvia. Vamos a responder la primera llamada de la noche. 818-8125-740076. 818-8125-740076. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Roberto. Saludos desde Torreón. De acá de este lado, Daniel Olivas. ¿Qué onda, mi Dani? ¿Cómo estás? Pues, mira, aquí terminando ya de desocupar la home office y ya dándome un tiempito para ponerme al corriente. Órale, órale. Oye, estoy, bueno, vi apenas hoy en la tarde todo el rollo de la nueva programación del Consejo Mundial que, pues, ya nos van a dar el aniversario, pero un aniversario de puros campeonatos. Mi querido Dani, yo no veo mal eso del campeonato, ¿eh? No, de hecho, para mí me parece una opción excelente por el hecho de que ahorita el Consejo Mundial de Lucha Libre no ha tenido actividad. Entonces, como para querernos meter una rivalidad a fuerzas sin preparar, creo que la opción de los campeonatos está excelente. Estoy totalmente de acuerdo. Está excelente esta idea de los campeonatos. Totalmente de acuerdo. Y aparte me gusta que al ser la empresa seria y estable, al ser la empresa de mayor historia en la lucha libre mexicana, la máxima casa, la catedral de la lucha libre, le des el valor a los campeonatos. Sí, y me parece muy bien. El único detalle que veo yo aquí es que son demasiados campeonatos que tiene el Consejo Mundial para tratar de exponer los de mayor importancia para exponerlos en esa misma noche. Yo creo, ahorita lo leí, justamente alguien se aventó el campeonato universal mundial y yo creo que esa debería de ser la lucha. Por ejemplo, aquí Raúl Rico dice campeonato de parejas entre los Chávez y los Guerreros. Sí, estoy de acuerdo. Debe haber una lucha entre el campeonato de parejas, el campeonato femenil, Dalís debe de participar, Tiffany, Princesa Sujei, el campeonato último guerrero, terrible. O sea, sí, el Consejo tiene varios campeonatos. Mira, de hecho, hay varios que no se exponen desde el 2017 y hay otros que incluso están vacantes. Por ejemplo, el campeonato mundial ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre en estos momentos se encuentra vacante. Y podría ser una opción ya sea o un torneo, que no lo crean por las modalidades que están manejando. Creo que nada más van a manejar relevos sencillos y luchas mano a mano. Pero estaría bueno que sacaran a algún par de luchadores para exponer, o más bien para ya entregar el campeonato mundial ligero del Consejo Mundial. Fíjate, aquí dice, bueno, increíble, es que si te metes hasta la página del Consejo Mundial, te aparece una sección donde dice Campeones. Así es. Y te aparece, el campeón actual es el terrible del campeón universal. Universal. Campeón universal es el terrible, ¿ok? Empezamos por ahí, campeón universal es el terrible. Después tienen los campeonatos mundiales. En los campeonatos mundiales actualmente es Último Guerrero. Y luego está el campeón mundial de peso semicompleto, que es Niebla Roja. Niebla Roja, paisano. Y luego tiene Cuatrero, es el campeón mundial peso medio. Qué bonitos están esos campeonatos, me encanta la elegancia del Consejo Mundial. Y luego, Titán es el campeón mundial de peso welter versión Consejo Mundial. Carístico y místico son los campeones mundiales de parejas. Último Guerrero, Euphoria y Gran Guerrero, los campeones de tercias. Dalís, campeón femenil de Japón del Consejo Mundial. Marcela, campeona mundial versión Consejo Mundial. Yo creo que ahí está un mano a mano entre Marcela y Dalís. El campeón mundial de los pequeños estrellas, Chokercito. Chamuel es el campeón de las microestrellas. Y el campeón peso completo, Consejo Mundial, es Último Guerrero. Último Guerrero. Sí, campeón mundial completo del Consejo. Así es. Te digo, hay varios campeonatos, bueno, hay uno vacante, hay uno que muy poco se ha expuesto. Bueno, por lo menos lo que yo he visto en los últimos años, el Nacional de peso ligero, lo tiene ahorita eléctrico y creo que la última defensa fue contra Alcón Suriano Jr. del año pasado. Ok. Este, esa sería otra opción para como que, este, exponer un campeonato. Son bastantes campeonatos, la verdad, los que tienen consejo y como que sí está difícil escoger cuál exponer en esta cartelera. De hecho, hay un campeonato mundial histórico NWA, peso semicompleto, que tiene Stuka Jr., también paisano de ustedes. Y luego está el campeón mundial histórico, peso medio, que lo tiene carístico. Carístico. Y luego tiene el campeonato mundial histórico, peso welter, que lo tiene el volador. No, no inventes, tiene bastantes campeonatos. Y todavía hay otra que es campeones nacionales. Sí, otra sección de campeones nacionales. Que tiene al Terrible como campeón nacional peso completo, Bárbaro Cabernario como el campeón nacional peso semicompleto, el Soberano Jr. que es el campeón nacional peso welter, eléctrico que es el que decías, campeón nacional peso ligero, Atlantis Jr. y Flyer, que son los campeones nacionales de parejas, y los campeonatos nacionales de tercera los tiene la nueva generación Dinamita. Tiene vacante el campeonato nacional femenil, y aparte tiene el campeonato nacional de parejas femenil, está vacante, y el campeón nacional femenil lo tiene en Metálica. Tiene el campeonato vacante de parejas de la Arena Coliseo. No inventes. Tiene casi 20 campeonatos, caray. Sí, eso nada más de lo que se juegan en el Consejo, en las áreas grandes. Así es. Es llenar los regionales, este, y todos los que tienen las demás sedes de la... De Puebla, de la Jara. Entonces, solo un montón. Si tuvieras que elegir, no sé, 7 luchas de campeonato, o 7 campeonatos exponer, ¿cuáles serían? Mira, el campeonato, mira, ahí te va, yo haría esto. Yo haría, por el tema de rating, carístico contra Último Guerrero. ¿Por qué? Porque la gente conoce a carístico, conocen a Último Guerrero, etc. Y luego haría, Sansón, Cuatrero y Forastero. No, mentira, 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 ahí te va. Cuatro... Forastero... Contra los Guerreros, ¿ok? Nueva Generación Dinamita contra Guerreros. Ese es un buen choque. La Estelar la dejaría... Carístico contra Bárbaro Cabernario. Carístico contra Bárbaro Cabernario. Sí, sí, sería un tirazo. Soberano Junior y Místico contra Atlantis Junior y Flyer. Flyer. Esa es buena lucha, es muy buena lucha. Dalís contra Marcela, por el campeonato de mujeres, buenísima lucha también. Sí. Y en alguna lucha metería al Terrible, no sé contra quién. Ah, bueno, metería a Estuca contra Último Guerrero, contra Hechicero. Estuca contra... Y el Terrible contra alguien más. Me gustaría enfrentarlo al Diamante Azul. Al Diamante Azul, sí. Es que el Diamante Azul también ha agarrado mucho calor de Rudo. Definitivo, definitivo. Entonces, pues, por una parte qué bueno, pero por otra parte qué complicado va a ser para programación echarse esta chambota de programar el aniversario de puros campeonatos. Viene algo bueno, el tema de que las luchas van a ser a una caída, porque yo creo que dándole esa variedad de una caída van a reajustar los tiempos para tener mejor contenido, mayor cantidad de luchas y en un tiempo bien dirigido. Sí, 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 y pues obviamente va a dar la posibilidad a que esto no solamente sea del aniversario, sino que suceda en funciones posteriores a esto. Claro. No sé, y lo notaste, Robert, yo creo que no tarde en llegar la respuesta de Triple A. En la tarde hubo una transmisión que duró 50 segundos, 40 segundos en las redes sociales de Triple A. Y el título de este video en vivo era Conferencia de Prensa Triplemanía 27. Ok, no, no lo vi. Este, podría, podría ser, o no sé tú qué tan informado estés, que Triple A esté preparando la contra pronto para el aniversario del Consejo. Yo creo que desde hace tiempo Triple A lo viene preparando. O sea, independientemente, te voy a decir algo. Hoy justamente platiqué con gente del Consejo y hoy tenía programada una llamada con gente de Triple A. Pero sé que Triple A estuvo en una junta bastante larga y quedábamos a hablar para mañana. Pero sé que el Consejo no está pensando en Triple A. Es que es algo como que a veces toda la gente piensa que existe la rivalidad Triple A-Consejo. Yo te puedo decir, yo platico con los dos, Triple A jamás me ha preguntado por el Consejo Mundial. Nunca. Y eso que saben que tengo muy buena amistad con ellos. Y el Consejo saben que tengo muy buena amistad con Triple A. Ni uno ni el otro nunca me preguntan qué está haciendo aquel, qué está haciendo el de acá. Nunca. Si estuviera cada uno al pendiente de lo que hace el otro, estaría obviamente diferente de la forma de trabajar de cada empresa. No, yo creo que están enterados de lo que hace cada quien. Están enterados. Al final sería un error no estar enterado de lo que hace tu industria. Tienes que estar enterado de lo que hace tu industria. Simplemente Triple A no se pone a pensar en el Consejo. Trabaja, trabaja, trabaja. Y el Consejo igual. El Consejo se dedica a trabajar en lo de ellos. La afición es la que estamos aferrados a hacer un pique Triple A contra Consejo. Son productos bien distintos. Es como si quisiéramos comparar Whataburger con Cars Jr. O Cars Jr. con McDonald's. Pues sí, son hamburguesas, pero no compiten. Son muy distintas. McDonald's es un producto hecho para jóvenes niños. Y Cars Jr. está hecho para adolescentes adultos. Es exactamente así. Un comentario aquí en el live de alguien que decía que, padrísimo 2020. A mí como fanático me gustaría, pero yo sé que jamás se va a dar. Más en estos días no se va a repetir esa situación de ver mezcladas a las dos empresas. Obviamente, por lo que tú dices, son productos diferentes, están enfocados a diferentes tipos de públicos. Tienen diferentes estrellas. Por una parte, por nostalgia, por recordar lo que pasó en el 2000, pues sí, no, qué chido sería. Pero no, no creo que suceda de nuevo. Yo te voy a decir la otra. Te voy a decir por qué yo siento que no me gustaría un padrísimo. Cuando sucedió este padrísimo hace casi 20 años, o no me acuerdo hace cuánto fue. Hace 20 años, había luchadores que estaban impregnados a cada empresa. Impregnados. Teníamos que le tenían amor a sus empresas. Tenías a... Nunca se habían mezclado, o por lo menos tenían mucho tiempo de no mezclarse. Ejemplo, negro, casas, tenías al felino, tenías a gente así. Ahora son muy pocos los que le tienen amor a sus propias empresas. Vamos a suponer, es que tú metes a carístico a representar el consejo. Es cierto, carístico es meramente Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero ya estuvo en la AAA. Ya no tiene nada de novedoso. Oye, es que Rush, pues Rush estaba en el consejo y ahora está en la AAA. A quien bestia del ring es lo mismo. A L.A. Park, ¿dónde lo metes? A Wagner, pues Wagner salió de independiente al consejo y luego a AAA. ¿Dónde lo metes? O sea, ya no hay tantos luchadores que se vean identificados. ¿Atlantis? ¿Atlantis Junior? O sea, ese es el tema. Que en ese entonces había luchadores impregnados. Último Guerrero, son muy pocos los que tiene cada empresa impregnados a ellos. AAA, Psycho Clown, Monster Clown, Murder Clown, Aerostar, Drago. Este... Sí, o sea, ¿cuántos hay realmente impregnados a la AAA? Yo te diría, ¿sabes qué? Mete octagon y mete a la parca como AAA. Pero... Pero no va a suceder así. Ese es el detalle. ¿La nueva generación dinamita puede representar? ¿Nueva generación dinamita contra Psycho Circus? Definitivamente me encantaría verla. Yo la que, la que, de verdad, o sea, igual en tercios me gustaría ver mucho es la nueva generación dinamita contra el poder del norte. No, sería un luchón, sería un luchón, un luchón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O los OGTs, Averno, Chessman y Superfly en contra de los guerreros. Pero otra vez, al final Averno es una hechura del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, pues al final de cuentas, ahorita en negocios es así. No puedes ir a una empresa y ver a un luchador que no haya estado en la competencia. Es correcto, es correcto. En todos lados, en WWE, en Aurelis Wrestling, en IMPAS, aquí en AAA, en el Consejo, en todos lados ya sucede. Ya no es tan común tener, este, un roster formado en la misma, en la misma compañía. Es correcto. Es correcto, perfecto, mi querido Dani. Se nos vuelve difícil, pero pues, vamos a esperar el aniversario y vamos a disfrutarlo. Así es. Ya quedó, papá, te mando un fuerte abrazo. Igual, Robert, un saludote y ahí estamos en contacto. Buenas noches. Ahí está el tema de lo que está generando el aniversario ya anunciado, ya oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre para el próximo 25 de septiembre. Este, Cabernario, Los Chaves, Las Mujeres, Dalís, Marcela. Fue por Televisa que presionó a las empresas, me imagino que se refiere al padrísimo. Ya calla a ese, Valery Álvarez, que creo que es, 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 es un, un fake Facebook, creo que es un, es fake, pero bueno, ahí está escribiendo. Sí, ya, qué bueno, dice Raúl Rico. Este, dice por acá, no lees los comentarios, no sé cuál es. El Consejo Mundial no quiere luchas contra la triste A. ¿Sabes si Carístico y Místesis, si tuviera una lucha serían muy difíciles porque ellos se basan en los niños y también fuera difícil porque para los fans cada uno de ellos, pero también las, no alcancé a leer todo. Dice por acá, los femeniles sería buena lucha y la que gana se lleva todo. No sé si hablas referente a si se da un choque tipo padrísimo o si hablas en un tema de Dalís contra Marcela. No sabes si ya no va a luchar Alberto del Río, el patrón. Yo creo que sí, el patrón no, va a regresar, va a regresar. No sé en cuánto tiempo, pero sí, definitivamente en algún momento va a regresar. Definitivamente yo confío en que el patrón sí va a regresar. Es para la pregunta de Magdiel Sobrevilla. Ahí está. Bueno, raza 8125-740076. Saludos para el hijo del fantasma que me dice, te estoy viendo papi. Saludos mi querido fantasma hasta Estados Unidos, hasta Florida. Que está conectado. Saludos para él. Uh la la. ¿Crees que haya push para Universo Junior? ¿Cómo ves lo de la nueva generación Dinamita? Saludos desde Tlaxcala. Sí, yo sí creo que va a haber push para Universo Junior. Sí, definitivamente sí. Dalís contra Marcela sería una gran lucha. Dalís contra Marcela. Saludos para el cero miedo de la lucha libre. Se acaba de conectar el cero miedo de la lucha libre. Saludos. Marcela contra Mara. Pero que algún campeonato se juegue por cuadrangular. Bueno, raza, es tiempo de irnos. Ya son las 11 de la noche. Pero mañana nos volvemos a ver de 10 a 11 de la noche en la hora de la polémica. La gente que no alcanzó a llegar a tiempo, como Penta y Fantasma, que se acaban de conectar, los invito a que vayan al canal de YouTube de la esquina Network. Ahí pueden ver la transmisión completa. Ahorita ya la suben, es la retransmisión. Es la retransmisión de 10 a 11 de la noche. Retransmisión a través del canal de YouTube de la esquina Network. Dice Manny López, en un comunicado a mediodía se dijo que será el estelar por el campeonato completo. Último guerrero contra volador, lo que quita un título de la cartelera y puede ser el despegue del volador. Yo creo que el volador ya ha despegado. El volador es clásico en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El volador yo creo que no es como que vaya a despegar. El volador ya es en el Consejo Mundial. Posiblemente si alguien destapara algún día a místico o a carístico, debe de ser el volador. O sea, si algún día me dices, a ver, van a hacer una lucha místico contra carístico. Ok, no es esa. Alguien va a destapar a místico o a carístico, tiene que ser el volador. Tiene que ser el volador. Salúdamelos. Pues aquí están conectados. Ahí mismo ellos te deben de estar viendo. Ahí están para que ellos te vean. Este, ¿cómo ves la rivalidad de Jack Evans contra Sammy Guevara? Una rivalidad que nació en Monterrey, en Riot Lucha Libre. Increíble rivalidad. Manda un saludo al grupo Administración UWA. Saludos. Un saludo para el grupo Administración UWA. Este, me encanta la rivalidad de Jack contra Sammy Guevara. Me encanta, me fascina la rivalidad de Jack contra Sammy Guevara. Siempre dan buenas luchas. De hecho, hoy me tocó narrar una lucha de ellos en Lucha Libre AAA. Quedó pendiente la rivalidad de Lady Flammer contra Marcela en Mexa. Me imagino que hablas de la de Mexa. Tienes razón, ¿no? Flammer dejó muchas cosas pendientes. Y creo que cuando regrese van a ser muy buenas cosas. Gracias. Saludos, mi querido Raúl Rico. Raza, ya saben, pueden ir al canal de YouTube de la esquina Network. Se pueden suscribir. Vienen cosas muy buenas. La esquina Network ahora va a estar produciendo algunos eventos de lucha libre. Aquí en la ciudad de Monterrey. Va a estar también con un torneo donde viene varia gente. Entonces, para que estén al pendiente, pueden visitar la página www.lesquinanetwork.com. O pueden darle like a la página de Facebook de la esquina Network. Momento de irnos. Buena noche. Mañana nos volvemos a ver de 10 a 11 de la noche. Buen fin de semana. Buen fin de semana.